¡Ey! ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon de Espada Me trabo, me trabo, tío, porque ya no me da la voz, ya no me da la voz Es el tercer episodio que grabo seguido, tío, tengo muchísimas ganas, de verdad, de seguir jugando a este juego Y vamos a coger este objeto, tres Pokéballs, vale, pues vamos a continuar desde aquí, vale Estábamos en la ruta 2, camino de la casa de la profesora Magnolia, vale, que me tiene que... La verdad es que no sé qué tiene que darme, pero tenemos que ir allí Somos la prueba viviente de que la fuerza de la inteligencia no es tan reñida Hemos Tascor Bunny de nuevo de primeras, sabéis que tenemos ya 7 Pokémon Gulú, se va a quedar ya en el PC, no creo que salga de ahí Y vamos contra la chiquita Carolina, que saca un chute, el de estos, eh... Las pre-evoluciones del Dregnado Sabemos que es tipo agua puro, así que voy a cambiar Me voy a cambiar porque sabemos que es tipo agua puro y no queremos que me la líe Podría tirar de jumper, vale, he ido a curar Venga, vamos a tirar de jumper, que es tipo eléctrico, no, a ver, es lo lógico, es el cambio lógico Ahí va Jumper, Jumper es... Es grande Jumper, tío, es muy grande Me hace el placaje, tenemos a Bayaranja, vale, así que en principio no debería haber mucho problema Tenemos aquí moflete estático Vale, vamos con moflete estático Placaje No parece que tenga pistola agua o al menos no parece que la quiera utilizar Moflete estático... lo paralizamos, ¿no? Sí Vale, lo paralizamos, vamos a ser ahora más rápidos nosotros Y, bueno, vamos a tener que golpear... Espero que tres veces, eh, pero... No descartaría cuatro, eh No descartaría tener que golpear una más No me golpea ahora, se ha quedado paralizado, perfecto Y no descarto un golpe más, eh No Pues nada, pues un golpe más, se me hace el placaje Vale Nos va a dejar... bueno, a mitad de vida, más o menos Vamos a tirar de moflete estático Y ese... siutel, eh... Vale Vale ¿Combate ganado o tiene dos? ¿Combate ganado o tiene dos? No lo sé Scorbunia al 10 Rukidia al 7 Y Chica Carolina al perdido, vale, perfecto Así que solo somos inteligentes, el fuerza parece que todavía andamos ahí, ahí Pues sí, eso parece Eso parece que no te voy a engañar No he encontrado más Pokémon diferente, ¿vale? En las... en la hierba... en la hierba alta Aparte de ese Grabbing que no capturé en la... en la ruta 1, ¿vale? Así que bueno, de momento pues seguimos con esto No he podido ganar a Poli, pero a ti seguro que te empujo Bueno... bueno, el flipado este Joven Tetsu Joven Tetsu Vamos a ver si me empujo eso o no Blip, bah ¿Qué es esto? Vale, este Pokémon no lo conozco Este es tipo bicho directamente Vale, 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 vale Este no tenía ni idea de cuál era Este no me suena ni siquiera de haberlo visto en filtraciones ni nada No sé qué tipo es, a ver Ese que es bicho Pero parece... tendrá bicho y algo más, ¿no? Bueno, de momento cae de unas cuas Bien Y algo más, vale, tiene un Nikit Vale, Nikit sabemos que es tipo siniestro Nikit que tiene más defensa física especial Tiene más defensa especial Habría que atacar por lo físico Vamos a tirar de Rukidi Venga, vamos a tirar de Rukidi Tío, vamos a cambiar un poco Vamos a ver si con Rukidi puedo con él, eh Que igual no Igual no, pero voy a confiar en que sí Ese Nikit puede que tenga paliza Está el 7 también, eh Puede que tenga paliza Pero ahora mismo si me hace paliza De poco le va a servir Vale, tiene también ataque rápido 3 PS y me ha hecho un golpe crítico, eh Me quita muy, muy poquito Vale, nosotros quitamos bastante más con el picotazo Vamos a tirar de picotazo, pues Otro ataque rápido El problema del ataque rápido es que me va a golpear Varias veces Y me va a golpear antes de morir Bueno, creo que hay que dar uno más, eh Después de este Pero bueno, ya estamos viendo a Rukidi en acción Ataque rápido de nuevo Me importa muy poco A ver, no es que me importe poco, pero Hemos podido con él Está al mismo nivel, ¿vale? Así que No está ni tan mal Y Rukidi con esto veis que consigue más experiencia Nivel 8 Y el 7 para Jumper Afilagarras Vale, y ya la Afilagarras Es interesante Porque tenemos el Afilagarras Y el ataque este de chulería Y combinándolos puede estar bastante bien Joven Chetuo perdido Pierdo contra todo el mundo Hasta un Magikar me ganaría Pues Pues no lo sé No lo sé, es una posibilidad Aquí hay un campo de combate ¿Veis cómo? No se ven los personajes, tío Y cuando me acerco ya empiezan a verse Mola eso, mola eso Aquí va a haber un combate, ¿no? Tiene pinta Vale, esos son los Pokémon Misil No sé cómo se llama, tío A ver, tengo la caña, ¿no? Espérate porque yo aquí hago una pesca rápida, ¿eh? No puedes pescar mientras ojeas la bolsa A ver si doy a favoritos Vale, pesca Cuando vayas a una sombra a la superficie del agua Acércate y pulsa el botón A para sacar tu caña Ah, vale Bluva pulsará cuando se zarandee Para recoger ese dal y hacerte con tu presa Hay infinidad de sitios en los que pescar Así que presta atención a las sombras Vale Vamos a estar atentos Ojo Vale Vale, tenemos Pokémon, ¿eh? Me va a llegar, tío No voy a... A ver, voy a capturarlo Pero no lo voy a usar, ¿eh? No voy a tener un Yara 2 en el equipo Ya lo dije Voy a tener un equipo de Galad No voy a tener un Yara 2 Eh, mira Es que ni le voy a bajar la salud Porque es un Magica Y en principio Se captura sin problemas Pasando, ¿eh? Pasando completamente de Magica Me hubiera gustado capturar el Pokémon Misil, ¿eh? De hecho Vamos a hacer un segundo intento Porque lo hemos visto ahí Lo hemos visto ahí en el agua, vaya No es que se me antoje a mí Es que está ahí Vale, está Magica No, no quiero ponerle nombre A una caja Vale Eh Ah, vale Que solo aparecen las zonas de sombra estas Que si no hay zona de sombra No puedo pescar Y la zona de pesca de ahí Se... Ha desaparecido Se ha quitado Ah, mira Ahora ha vuelto A ver Segundo intento Segundo y último, ¿eh? Segundo y último Magica Pues nada Pues pasando, ¿eh? Pasando Pasando de Magica Vale Lo hemos intentado No ha sido posible Pues nada Pues pasaré Fuimos Y vamos a hablar con el profesor Magnolia Está también por ahí Lionel Paul A ver que se cuenta Mira, ahí está la profesora ¿Qué tal marcha su investigación? ¿Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno Dinamax? Me gustaría poder decir que sí Pero todavía quedan un par de... Un millar de incógnitas Espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor Uy, pero si tenemos visita Mira que no darme cuenta Perdona Hola Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores Yo soy Magnolia Venga, pasemos dentro Vale Vamos para adentro ¿Qué pasa? Vaya, vaya, Paul Parece que tu Blue Tiene ahora un nuevo amiguito Y tú debes de ser José Ángel Sonido de una Pokédex, ¿verdad? Tu misión ahora consiste en completarla Por cierto ¿Has oído hablar alguna vez del fenómeno Dinamax? Me suena, me suena de algo Para poder dominarlo Es necesario conocerlo a fondo Y no hay nadie que haya pasado más tiempo estudiándolo Que la profesora Magnolia Lionel, siempre hablando de Pokémon En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes Por ejemplo ¿Tienes idea de la cantidad de tipos de T que existen? Qué divertido A mí que no importa el T Oiga, profesor A ver si usted es capaz de convencer a Lionel Para que nos recomiende para el desafío de los gimnasios Vaya, dime, Lionel ¿Por qué no recomiendas a los chicos? Pues porque su recorrido como entrenadores no ha hecho más que empezar Me parece que están todavía demasiado verdes Ya veo Pero Lionel ¿No dices siempre que tu sueño es que los entrenadores de ganar Sean los más fuertes del mundo? Pues sí, había olvidado que ese es el motivo por el que sé confiado a esos Pokémon Claro, Lionel, tío Vale, ya sé lo que vamos a hacer Si queréis ganaros mi recomendación Tenéis que librar un combate que emocione hasta a un campeón como yo Quiero que lo deis todos Así que dejad que curad vuestros Pokémon primero Vale, vamos a tener un combate Otra vez Entendido, Lionel Venga, José Ángel, después de fuera ¿Habrá capturado algún Pokémon? Si no ha capturado ningún Pokémon Le voy a dar un repasito bueno Hablando, hablando, claro Vale, está la habitación de Magnole, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí Supongo Supongo, aunque me parece mal la habitación de Sonia Que la de Magnole, pero bueno Mira ¿Qué pasa, Cruz? Vale Mira, este debe ser el marido, ¿no? Para que tus plantas crezcan lozanas hay un único secreto No hagas lo que tú querrías Sino que ellas necesitan Vale, muy bien No tiene nombre este señor Este señor está ahí, pero no tiene nombre ni nada ¿Se puede ir por aquí detrás? Uy, por aquí tiene pinta de objeto, ¿no? MT Vale, tenemos una MT aquí que es Vendetta ¿Quién podrá aprender Vendetta? A ver Vamos a ver quién puede aprender Vendetta Es la primera MT que conseguimos La puede aprender... No la puede aprender Nikit Que es tipo siniestro Bueno La puede aprender Swabit Ha aprendido Vendetta La puede aprender Rookie D Pero tiene ya cuatro ataques Le voy a quitar... A ver, a Filagarras, ¿qué hace? Aumenta ataque y precisión Vale Eso tengo que dejarlo Voy a quitar el malicioso Voy a quitar el malicioso para poner Vendetta Que puede ser un ataque interesante En caso de que el Pokémon sea más lento y tal Y por último a... No, a Jumper no A Jumper no, joder A Chihutel Ha aprendido Vendetta Perfecto Vale, mientras no tenga los cuatro ataques Pues no hay ningún problema Los cuatro movimientos, mejor dicho Salimos aquí Vamos al combate Skorguni de primera, ¿no? Me voy a sacar a Gulu seguramente Pero no tengo ningún ataque tampoco de tipo lucha Así que... Tiraré a Skorguni y listo Vale, vamos al... Vamos al lío Lucha otra vez para que Leonel os dé su recomendación Venga, vamos Empiezo a convertirme en el entrenador más fuerte del mundo Y el primer paso es recibir una recomendación para el desafío de los gimnasios Tenemos que enseñarle a mi hermano de qué pasta estamos hechos para que nos la dé Pues venga, vamos Vamos, tío, vamos Venga, va, ritmo, ritmo Sería interesante ver cómo se desenvuelven estos dos jóvenes en combate Si queréis volveros imbatibles como yo tenéis que aprender de cada combate que libréis Venga, luchad a ver si vosotros y vuestros Pokémon estáis a la altura Venga, vamos al lío A por todas Pues venga, a por todas Vamos al combate Segundo combate contra Paul En muy poco tiempo, la verdad El entrenador Paul te desafía Saca a Bulú Tiene tres Pokémon, eh Tiene a Bulú, tiene a Grookey Y... Tiene un tercero que no sé cuál es ¿Qué? ¿Te has vuelto algo más fuerte? Permíteme que lo comprobemos en persona Nivel 6 Nivel 6, Bulú Entiendo que Grookey lo debe tener a 9 o al 10, eh Vale, Bulú va a caer de otro Asquash Me va a quitar 4 PS Y si no tiene ataque rápido, que no lo tiene Bulú va a ferirse Vale Uno menos Quedan dos Uno es Grookey Que lo dejará para el final, imagino Y el otro ahora veremos Ahora veremos qué es Vale, suben aquí De nivel Si yo te lo he aprendido a Mordisco Perfecto ¡Grookey! Vale, pues no deja a Grookey para el final Me lo saca ahora Sigo con Scorbunny evidentemente Y ahora veremos cuál es el último Aquí podría haber sacado a Rukidí Tipo volador Y podría haber empezado a tirar de picotazos Pero bueno Da igual Ya sabía yo ¿Te sabe la compatibilidad entre tipos al de Dillo? Hombre, tampoco es Esta es la energía que llevamos dentro Un poder que florece sin cesar ¿Qué dices? Ponzada rama ¡Uh! Ataque exclusivo de Grookey Interesante, eh ¡Wow! Mola el ataque, eh Ponzada rama Vale, 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 vale Interesante ese ataque, eh No parece muy fuerte Pero es interesante Rukidí sube Jumper también Queda el último Pokémon que es Rukidí Vale, pues tiramos a Jumper Tiramos a Jumper Combo flete estático Y listo En principio lo tendríamos hecho Vale, no ha sido un combate muy difícil Genial Genial, un combate reñido a todo o nada Estamos en nuestra salsa Bueno, a todo o nada para ti, eh Que yo tengo los cinco Pokémon vivos, eh Rukidí Vaya, cinco, tío Nerviosismo Este Rukidí tiene una... Tiene un ataque... Una habilidad, perdón Diferente al mío Picotazo es poco eficaz Tirado de gofleta estático Lo paralizamos Ahora va a ser más lento Y tenemos el combate de esto Básicamente Tenemos el combate de esto Vale, sencillito, eh Sencillito el combate Rukidí otro goflete estático Y un último que le vamos a dar ahora Buah, y encima no me ataca Y encima no me ataca Venga, hasta luego Hasta luego, Paul Hasta luego Te vas calentito Vale, super eficaz Fuera Pues Rukidí debilitado Y combate ganado Bien, sencillito ¿Qué me dices? Me da rabia haber perdido Pero me alegro de que alguien tan fuerte Sea mi rival Bueno Sí, si tú lo dices Pues así será Las horas que me he tirado Practicando el lanzamiento De la Pokéball No han servido de nada El camino a la cima Implica una de cal Y otra de arena No siempre se puede ganar Seguir adelante Intentándolo es la única manera De hacerse más fuerte Sí, la cosa es que vas a perder siempre Pero bueno Tú Tú sigue ahí motivado Paul José Ángel Menudo combate Ha sido un auténtico regalo Para la vista Ambos os merecéis La recomendación del campeón En personal Vale, que es un papel o algo Has obtenido una recomendación Una carta de recomendación necesaria Para participar en el desafío de los gimnasios Gracias, Leonel Voy a superar el desafío de los gimnasios Como que me llamo Paul Aún es falta de experiencia Pero de todas formas Ha sido un encuentro fabuloso Charizard y yo Estábamos con el corazón en un puño Paul antes tenía cierta espejación Con la forma de lanzar el Pokéball Y otras cosas Que no tienen nada que ver Con la verdadera fuerza Me temía lo peor Pero me alegra ver Que has madurado Y de ti espero ver Más copates Que me dejen ganar Nadado Pues ya sabe lo que toca Colega A partir de ahora Entrenar a saco Y superarnos Si queremos hacernos Con el título de campeón Esto Cuando más combatéis Libremos entre nosotros Mejor entrenarmos A nuestros Pokémon ¿Pero qué? ¿Qué me ha pasado? Anda, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Mira, son estrellas de SEO Y nada menos que dos Pues toma, esta es para ti ¿Esto qué es? Piedra del poder misterioso Hallada en la región de Galar Se dice que quien encuentra una Verá realizado sus sueños Con una de estas Podría hacer que mis Pokémon Alcancen el estado Dynamax Vaya ¿A qué es genial? Se dice que caen a los pies De aquellas personas Que desean algo Con todas sus fuerzas Quiero ser el entrenador más fuerte Quiero ser el entrenador más fuerte Del mundo Quiero ser el entrenador más fuerte Del mundo mundial Y el universo sideral Ala, como ya lo he deseado Mostrando otra vez Seguro que se cumple Sí, seguro Seguro que sí Bueno, las estrellas de SEO Son unas piedras muy misteriosas Que albergan un poder desconocido Resulta tan veleosa Es que aquí en la región de Galar Se consideran todo un tesoro Ahora bien No se pueden usar por sí solas Será mejor que me las dejéis A mí de momento Ya claro Usted ha estado investigando Al serán menos Dynamax ¿No? José Ángel y yo También queremos verlo Y comprobar con nuestros propios ojos Toda su fuerza Bueno, primero nos enfrentamos A ese Pokémon tan misterioso En el bosque Oniria Y ahora esto Me da a mí que esta aventura Nos va a deparar Un montón de sorpresas Comprendo que te desborde La euforia y el alborazo Pero no permitas Que nublen tu juicio Para el viaje Que aprendréis mañana Bueno, mira Y ya está Como no dejo el gorio Me encuentro nada más Volver Pues sí En fin Os quedáis para cenar, ¿no? Últimamente le he cogido gustillo A preparar el curry Que está tan de moda Bueno, el tema del curry El tema del curry este Menuda Menuda tontería Menudas tonterías Meten a veces En los juegos de Pokémon, ¿eh? Con los curry sextos Que hay para cocinar En el área silvestre, tío Bueno Ya ese día Comienza nuestra aventura Buenos días, jóvenes promesas Percepto, Paul ¿Qué es eso de que os topasteis Con un Pokémon misterioso? ¿Podrías darme más detalles? Pues, José Hace ese fritón extraño En un Pokémon En medio de la niebla Ya te digo Y colorín colorado Porque resulta que me desmayé Y no me acuerdo Muy bien del resto Menudo elemento estás hecho Paul, José Ángel Esto es para vosotros ¿Qué me da? Algo del Dinamax, ¿no? Una pulsera o algo Sí Muñequera Dinamax Vale Maxi Muñequera Si llega Si lleva engarzado Una estrella de serie Y el portador Se halla junto A un nodo energético Reacciona Emitiendo una luz Y permite Dinamaxizar Pokémon Esto del Dinamax Hay que decir que a mí No me vale mucho A mí me gustan más Las mega evoluciones Sinceramente Pero bueno Lo que hay en este juego Y habrá que Que adaptarse Y habrá que usarlo Son muñequeras Dinamax O como se las conoce coloquialmente Maxi Muñequeras Llevan engastadas Las estrellas de serie Que encontrasteis ayer Muchas gracias profesora Wow Como lo de Daniel El fenómeno Dinamax Ya no tendrá secretos para mí Bueno, bueno No te dejes llevar por la emoción Al fin y al cabo Para propiciar el fenómeno Dinamax Es decir Para gigantar a los Pokémon Son necesarias una serie de condiciones Si queréis ir completando Las entradas de la Pokédex Tendréis que visitar distintos lugares Para encontrar todas las especies Tantas cosas para hacer Y descubrir Qué ganas tenía de que comenzar Mi leyenda Venga, te echo una carrera a la estación Venga Vamos a la estación Vale, vamos a la estación ¿Qué haremos? No sé qué haremos ¿Esto de la Y qué es? Vale, esto es Vale, esto es online Nada De esto nada Porque no tengo el internet De Nintendo Switch No tengo el Nintendo Switch online Que así se me olvida Te voy a dar un consejo genial ¿Qué? Ya sabéis que algunos Pokémon Suelen pulular Por la hierba alta ¿No? Pulular Pues si te agachas Y caminas despacito No se enterarán de tu presencia ¿Y eso cómo se hace? Pero si le silbas Serán cuenta enseguida ¿No? Si no se te da bien el tema Te enseño el truco del almendruco Pulsar la palanca izquierda Dicho esto ¿Qué te parece si vemos Quién es capaz de capturar Al más polvo? ¿Te acuerdas de dónde está La estación de Parc, no? Para que nos encontramos Con Lionel Pues ya sabes Quedamos allí Vale, hay que volver A Pueblo Parc A ver Ah, vale Si pulso la palanca Silbo Y vienen los Pokémon Hacia mí ¿Y cómo es para...? A ver, a ver Dejadme, dejadme Y quiero ir despacio ¿Cómo es para ir agachado? Vale, no, no, he silbado No, no, no Eh... No sé cómo es para... Para ir agachado, tío Igual es dentro de la hierba Vale, vale, vale Pero bueno, ir agachado Tampoco es que me sirva Muchísimo, ¿no? Tampoco es que me aporte Nada del otro mundo Por aquí de momento Veis que hay Pokémon diferentes El... El... El grabbing Que no capture la ruta 1 Pues bueno, pues Ahí se va a quedar Por si acaso Ahora cuando volvamos A Pueblo Parc Me asomo un poco Por la ruta 1 A ver si vemos algo Vale, vamos a Pueblo Parc Vale, esto es Pueblo Parc Ya Bueno, esto son las afueras, ¿no? De Pueblo Parc ¿Tú quién eres? He visto a Paul Ir hacia la estación de puntillas Pueblo es un poco tonto Para que nos vamos a engañar ¿La estación está por aquí? Sí, sí Si sé dónde está Si ya ha estado en la estación Hay que ir a la estación Y ahora pues recorreremos Una parte de... De Galar Una gran parte de Galar Entiendo Con el tren Y no sé si esa parte Que vamos a cruzar en tren La podremos cruzar En algún momento Normal, ¿no? Digamos Atravesando las rutas Y eso Vamos a curar Voy a ver si puedo comprar Pokébuls Aunque no me hace falta Pero voy a ver si puedo Simplemente por comprobar ¿Puedo comprar Pokébuls? Vale, ahora sí No voy a comprar porque tengo 21 No es necesario Pero he mirado sobre todo Por si había ya Super Balls Aunque entiendo que para eso Queda todavía un poco Vale, tenemos ahí la estación Voy a asomarme Voy a asomarme Voy a asomarme aquí a la ruta 1 A la primera hierba alta que haya Y... A ver si vamos por aquí a un Graven Hay uno ahí Hay una exclamación por ahí ¿Veis estas? Estas exclamaciones No sé Son algunos Pokémon, tío También Son algunos Pokémon que Bueno, pues están en la hierba alta Sin más Pero no aparecen No representados Digamos Voy a huir Y nos vamos a ir A la estación Sin más No hay ningún Graven por aquí Tampoco Tampoco tengo intención de completar La Pokédex Dentro de Dentro de esta serie ¿Vale? Si acaso la completaré yo Fuera de cámaras O ya veremos ¿Qué hago cuando me pase el juego? Hola, ¿qué tal te ha ido? ¿Cuántos has capturado? Yo he conseguido uno muy especial Así que has capturado La Firiolera de Cero Patadero Pero bueno, a ver si espabilas ¿No ves que te conviene Contrar con un buen equipo Si quieres ser mejor? Vamos a ver Paul Crack Es que yo ya he capturado 6 Pokémon, ¿no? Además de De Scorabunny No he capturado ahora ninguno Porque no iba a capturar Pokémon repetidos ¿Sabes? MT-40 Rapidez Tacham, un MT Sirven para enseñar Nuevos movimientos A los Pokémon Y lo mejor es que puedes usarlas Tantas veces como quieras Esta en concreto Se llama Rapidez Y me la ha dado mi hermano Y ahora a pillar el tren Hasta Ciudad Pistón Y a comenzar El desafío de los gimnasios Sígueme Rapidez A ver No creo que me interese Demasiado, la verdad Os podría engañar Pero no voy a hacerlo Rapidez Puede aprender los Corbunny Nikit Mira, se lo voy a enseñar a Nikit Porque Se lo voy a enseñar a Nikit Porque tiene más ataque especial Que físico Ahora mismo está bastante igualado Pero Parece que es un Pokémon Que va a tener más ataque especial Que físico Y después de los otros Es que no me interesa demasiado ¿No? Jumper puede aprenderlo Se lo voy a enseñar a Jumper Porque creo que Efectivamente Solo tenía tres movimientos Vamos a la estación Venga Vosotros dos Esperad Madre de Paul Ah, y la mía Mi intuición Ya me decía Que acabaría sucediendo esto Desde el instante En que Grookey Se convirtió en tu compañero La profesora Manolia Tuvo la gentileza De ponernos al corriente Toma, te he traído esto Para que puedas ir de acampada Que disfrutéis mucho Aquí de acampada Vale Esto es para Para el área silvestre O en zonas de acampada Vale, ahí zonas de acampada también No te preocupes Siempre que tu compañero y tú Permanezcáis unidos Nada os detendrá Gracias mamá Pienso convertirme en campeón Para dejar el pabellón bien alto Seremos la primera pareja De hermanos campeones En la historia Bueno, ya veremos Ya veremos Paul Estupendo, estupendo Y sobre todo Cuidados Pasadlo muy bien Hasta pronto No os preocupéis por nosotros No os preocupéis Venga, vámonos Pues venga Nos esperan entrenadores fabulosos A Tutiplain y Pokémon Para parar un tren La emoción me desborda Pues venga, venga Que desborde Que desborde Y eso Me está muriendo ya la garganta, tío Y solo es el tercer vídeo Tenía pensado grabar 10 No, no A ver Es coña Es coña con lo de 10 Pero Si que me apetecería Seguir jugando un poco más Después de esto Pero tengo la voz ya Buah La zona alrededor de Ciudad Pistón Se llama Área Silvestre Y por si fuera poco También puedes acampar O incluso pescar Es lo más Vale Pues eso El Área Silvestre Que Ya lo veremos Oiga, esta no es la estación Del Área Silvestre ¿Por qué nos hemos parado aquí? Pues algo En efecto Nos hemos encontrado Un rebaño de bulú En la vía del tren Que nos ha obligado a detenernos Ah, pues menuda suerte En realidad Suerte Es que el Área Silvestre Es enorme Y claro Hay Pokémon a montones Ya sabes lo que eso significa ¿No? Pues que podremos crear Un auténtico equipazo Vale Pues hemos llegado A la Área Silvestre Vale Vamos a ver A la Área Silvestre ya Uy, espera un momento No tendrás por casualidad Cierto Eevee Ah, pues no Nada, nada Olvídalo Uy, ¿de qué Eevee Me está hablando? Uy, un momento Igual tienes por un casual Cierto Pikachu Ya sabía yo Elegiste a Pikachu Como compañero de aventuras En otra ocasión, ¿verdad? Pues llévate a este Pikachu Para que vea también el mundo Por favor, te lo pido Me da Pikachu Vale, me da un Pikachu Que tiene el Gigamax Vale Y el Eevee no me lo da Porque no he jugado Pokémon Lechuga Weevee Pero sí que me da Este Pikachu Pikachu hembra además No voy a llevar A Pikachu Por mucho Gigamax Que tenga No voy a llevar a Pikachu No ¿Vale? No Mi pequeñeque es muy especial Ya verás Prueba a Dinamaxizarlo Eh... Bueno Vale Ese Pikachu Lo que tiene es un... A ver, a ver No me quería sentar Por cierto Eh... Tengo entendido Y creo que no me equivoco Que puedes cambiar Los Pokémon desde aquí, ¿no? ¿Cómo entras a las cajas, tío? ¿No se puede entrar A las cajas Del PC desde aquí? ¿En la bolsa quizá? Eh... No sé cómo se hace, tío Pero eh... Tenía entendido Que podrías Que podrías entrar A las PC Casi desde cualquier sitio ¿No? Tenía entendido eso Eh... Hola, ¿tú qué? No quería hablar Con Soina Cuanto más te adentres En el silvestre Más fuerte será Un Pokémon Con los que te topes Si en algún momento Ves que no vas a ganar Ni de broma Suelta un Pokémon Y listo Me da 5 Vale, gracias Por muy fuerte que sea Un Pokémon Y en cuanto hayas reunido Suficiente medallas Podrás atraparlo Sin problemas Bienvenido a la tienda Que puedo ayudarte Pues en poco, la verdad Vamos a ir al área silvestre No sé que me voy a encontrar ahí Pero bueno Vamos a ir para allá Mira, aquí veis el mapa Y ahí tenemos Todos esos puntos rojos Que son las incursiones Vale Aquí estamos en la entrada Al área silvestre Vale Bien, bien, bien Vale, aquí en principio ¿Veis? Aquí puedes Llevar la cámara Como te dé la gana Vale ¿Quieres que te un Pokémon Descansa y se recuperen? Sí Recupéralos Creo que están recuperados Pero No perdemos nada No perdemos nada Por recuperarlos otra vez Mira Pues aquí tenemos El área silvestre Eso que se ve a lo lejos Es Ciudad Pistón A saber la de Pokémon Que nos esperan por el camino Anda Hola, Sonia ¿Qué pasa? La abuela me dio Un buen sermón Al ver a dos jóvenes Como vosotros Enfrentar un viaje Me preguntó ¿Qué estaba haciendo yo Con mi vida? Hubiera algo Sido de ser duro Bueno, olvidarlo No tiene mayor importancia Lo que sigue despertando Mi curiosidad Es ese Pokémon Con el que os topaste Y se en el bosque Y me gustaría Llegar al fondo Del asunto Estoy segura De que Si esclarezco algo La abuela Reconocerá mi valía Buf Qué complicada La vida De los adultos Ya te digo Que no vale la pena Preocuparse De hecho Me hace ilusión Un viajecito Después de tanto tiempo No veo la hora De acampar Y ir De pesca Pues yo voy a buscar Como un poseso Los nidos De los que salga Una luz rojiza Y luego pienso Lanzarme a combatir Contra todo Pokémon Dinamax Que vea Para seguir sumando Capítulos a mi leyenda Vale Supongo que ahora Nos explicará Un poco El tema De las incursiones Dinamax Estas Será temerario Ponlo aún No es consciente De lo fortísimos Que son Como no Dinamax Hice a su compañero No va a durar Ni dos segundos Comprobarás Que hay una serie De puntos repartidos Por todo el área silvestre De los que Emana una aura rojiza Si tenés Con la confianza necesaria Examínalos Para verte las caras Con un Pokémon Dinamax Para todo esto Voy a darte un regalito Caja de Pokémon Vale, vale, vale Creo que ahora Si puedo Cambiar de Pokémon Permite acceder En todo momento A tus cajas de PC Vale, vale Vale, vale, vale Ahora ya veis otra cosa La caja de Pokémon Te permite dejar O sacar Pokémon De las cajas del PC Que son cajas de almacenamiento Capture todos los Pokémon Que puedas Para rellenar la Pokédex El área silvestre Te espera Tu verdadera aventura Comienza ahora Pues vamos al lío Vamos a ese área silvestre Que tiene muy buena pinta Aunque llevo ya media hora Igual lo dejamos aquí Y veamos el área silvestre En el siguiente episodio Esa es la entrada Ciudad Pistón Vemos el centro de Pokémon De hecho Y sí Efectivamente Aquí lo vamos a dejar Este episodio A ver Así que igual está feo Dejarlo aquí Pero tío Llevo ya media hora Lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Pues le daremos caña Mucha caña A ese área silvestre Que tiene muy muy buena pinta Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Eso sí Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Pero luego